La Federación de Estudiantes Universitarios exigió a la Secretaría de Vialidad y Transporte de Jalisco explicaciones respecto a los cobros de 400 mil pesos para quienes obtienen concesiones del transporte público. Sobre las concesiones, permisos, subrogaciones otorgadas en los últimos seis años, en su caso si hubo alguna cantidad económica que se pagara, qué dependencia de gobierno o a qué cuenta bancaria fue depositada y en qué destino tienen los recursos. Se decía que por nuevas unidades había una aportación voluntaria de 400 mil pesos. El dirigente estudiantil presentó una solicitud de información en la Secretaría de Vialidad y Transporte y dependiendo del resultado podría haber denuncias penales por cobros indebidos, abuso de autoridad y desvío de recursos. ¡Gracias!